¿Qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo está este viernes? ¿Cómo está este viernes? Y cuántos que somos ya increíbles. Cuatro segundos al aire y ya somos 15 personas, mi hermano. Pablito Mellado de Sevilla, largas horas. La moma también presente con su vinardo y con su carne con ostras. Despedimos la semana de una forma increíble. Yo creo que mejor que la sorpresa que tenemos hoy para los cazaqueros. Creo que no hay. El último campeón argentino en el boxeo, claro, está ganando de forma categórica. Y hasta me animaría a decir por momentos humillante a Sherwin Ancajas, que nunca ha estado a la altura de un Pumita Martínez, que se robó la noche, se robó las miradas y se quedó con el título FIB de las 115 libras, con una decisión muy cómoda unánime y con lo que cuesta ganar en una decisión unánime recontra visitante. En cinco minutos, en cinco minutos va a venir el Pumita Martínez. Así que yo les recomiendo que se traigan su vaso de la heladera, que si quieren comer algo también, pero en cinco minutos a subir el volumen con todo que se viene el Pumita Martínez. Lo voy a presentar, pero por cómo tengo la pantalla, que hoy me gusta. Porque hoy dije, vamos a hacerla simple, si no cuando uno entra se me configura. Hoy estamos ahí en modo bloque los cuatro y estamos bárbaros, estamos muy lindos. Le voy a dar la bienvenida a Agustín Campanella, que no lo conozco, pero bueno, yo lo tengo como el chibi, chibi querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Franco? ¿Cómo andás, Fer? ¿Cómo andás, Milton? ¿Cómo andás la gente de la casaca? Espero que estén todos muy bien. Estas son más de 20 personas, espero que estén muy bien desde la costa atlántica de Argentina, de San Clemente, del Tuzú, para ser exactos. Para mí, la ciudad más linda que tiene la costa atlántica, a decir verdad. Espero que estén todos muy bien. Desde acá, una de las últimas veces que me van a ver acá, ya mañana también sería una de las últimas veces. Ya el lunes me vuelvo para mi zona, para Virreyes, para zona norte nuevamente. Pero antes de irnos queríamos darle esta linda entrevista. Esta nueva entrevista, que ya le hicimos una entrevista. Estuvimos ahí con el Puma. Antes de que sea campeón del mundo. Lo tuvimos allá, Franco, en una de nuestras primeras excursiones a Isla Maciel. No me olvido nunca más. No me olvido nunca más cómo nos volvimos. Se confunde, señor. Dock Sud, porque Isla Maciel estaba enfrente. Era Dock Sud y enfrente Isla Maciel. Ahora lo haces de Pumita, sí. Mirá que si decimos Dock Sud cuando estamos en Isla Maciel se podre todo, vos sabés. Sí, sí, lo sé, chivito. Por eso te digo. Pero la verdad, una de las primeras veces que salimos de excursión acá en la Cazaca Boxing Club fue hermoso verlo trabajar. Fue hermoso. Cómo nos abrió las puertas también Roberto Calabrese a su hermoso gimnasio. Rodrigo Calabrese, perdón. A su hermoso gimnasio fue muy entretenido, por supuesto, verlo. Y después la emoción que sentimos en vivo y en directo, Franco, fue brutal. Yo la verdad me emocioné totalmente no profesional. Lo mío a mí me llevaron las emociones esa noche, Franco, a todos los que estábamos presentes, porque no lo podíamos creer. Era increíble la forma en la que había ganado el Puma Martínez. Nosotros veníamos con la idea de que iba a ganar, por supuesto. Sabíamos. Tenía enfrente, sabíamos que podía ganar, pero tenía enfrente un boxeador que venía con nueve defensas exitosas. Esta iba a ser su décima defensa de un cinturón muy complicado, en una categoría completamente estrellada, que la verdad tomó un giro inesperado en este último 2022, más que nada. Con los hermanos Franco, con Chocolatito volviendo, con Estrada que tiene que volver también. La verdad una categoría que se prende fuego y Puma Martínez que no quiere dejar de lado lo que le corresponde. Señor, y va por el Chocolatito mucho, le vamos a preguntar. Tengo entendido que hay una cláusula de revancha. Me da la sensación que Sherwin Ancajas no la va a tomar, sobre todo por lo aplastante que fue la victoria. Y esto lo digo con todo el respeto que se merece el filipino. No creo que le convenga una revancha menos a corto plazo a Sherwin Ancajas, porque realmente hubo una diferencia abismal entre el argentino y el filipino. Esto explota, señores. A base gigante para Javi Bickel, que dice saludos cazaqueños del Vax. Me encanta cuando ponen Vax con A, y no Vox. Cuando ponen Vax, me encanta. Te hace falta ver más Vax, diría Estalone. Saludos y bendiciones, dice Giovanni Torres, Cobo Nation. Saludos y bendiciones, familia. Bendiciones para todos, mis amigos. Chibi, listo. Listo en la nube de Goku, señales de humo. ¿Cómo está, Cobo Nation? No va a poder abrir los ojos de lo chino que debe estar, mi amigo. Pregúntenle al Puma contra quién va en su próxima pelea, señores. Hay un nombre de un filipino que no es Ancajas que anda dando vueltas. Ya le vamos a preguntar, en cinco minutos lo tenemos. Hola, genios del Vax. Me encanta otro cazaquero que dice Vax con A. Los quiero. Los quiero con todo mi corazón mientras lo veo ahí en modo producción. Fercho, levánteme el purgar si lo presento o no me levante. Bien, bien. Fercho, querido, que ya se ha transformado no solamente en el equipo de la Cazaca Boxing, sino en la producción o a cargo de la producción. Presiona el gestor quien consiga ahí las entrevistas. Le agradezco también a mi amigo Martín Sánchez, que le prometí que lo íbamos a invitar de vuelta. Seguramente que para Canelo o para Oscar Valdés, que nosotros lo invitamos en la última pelea de Oscar Valdés con Conceizagua, el señor Martín Sánchez, lo vamos a invitar contra Shakur Stevenson. Fercho, querido, ¿cómo anda, mi amigo? Esperando, ansioso por el Pumita Martínez. Ya, se nos viene hermosa forma de cerrar el viernes, señores. Hoy se vale todo. Hoy se vale si están con una copita de vino, si están con un vasito. Hoy es viernes. Habla el Pumita Martínez. Campeón FIB de las 115 libras, señores. Fercho, querido, ¿cómo anda, mi amigo? Buenas noches, Franco. A todos los que se van sumando, compañeros. Agustín, Campanella y Milton Leiva. El Chibi, querán. Contento y feliz por, bueno, esta nota que se logró. Charnar con un campeón mundial de la manera en que ganó el título, que fue a copar allá en Las Vegas. Así que nada, en cinco minutos, Franco, lo tenemos acá sumado ya. Me acaba de avisar. Qué bien, qué bien. Buenas noticias trae el Fercho. Buenas noticias trae el señor Sabatini. Cinco minutos para el Pumita Martínez. Yo sé lo que le digo. Vayan a buscar su vaso de agua, su copa de vino. Traigan algo de comer, porque aquí estamos muy hambrientos. Milton, querido, señores. La voz de la casaca boxing hoy de blanco. El niño de oro. El niño de oro. Nuestro golden boy. Aguanta, garganta. También imitador el señor Milton. También imitador. Hoy estamos sueltos. Hoy terminó la semana. ¿Cómo anda, Milton? ¿Qué tal, Franco, querido? ¿Cómo le va, Chibi? Fer, un placer estar acá. Realmente, bueno, tener un campeón más del mundo, ¿no? En la casaca boxing club. Pero además, este condimento que sea argentino, que sea de nuestra patria, ¿no? Este campeón argentino muy cerquita, lo marcaste vos, de donde nosotros estábamos, de la boca, ¿no? De la boca y para el mundo. Una historia de vida realmente emocionante. Un boxeador que quizás la pandemia lo pudo haber truncado, ¿no? Le pudo haber detenido momentáneamente su carrera boxística. Sin embargo, regresa y termina ganando por primera vez un título mundial. El campeón más reciente, lo dijiste, Franco, al principio. Realmente un placer. Una manera enorme de cerrar esta gran semana con Fernando El Puma Martínez. Sí, señor, sí, señor. Y quiero que la gente también vaya dejando las preguntas. Y quiero que la gente vaya dejando las preguntas para Fernando El Puma Martínez. Cervecita, casaquero, saludos, dice el gran Berto Torrón. Saludos para mi amigo. Y hablando entre nosotros, ¿no? Obviamente ya se lo vamos a preguntar a Fernando El Puma Martínez. Pero a ustedes, lo pregunto acá por esta orden que lo tengo en la pantalla. ¿Cuál le gustaría que sea la primera defensa del título del Puma Martínez? ¿Contra quién? Yo creo que lo trae acá, Franco. No me importa contra quién sea que vaya a boxear. Pero quiero que venga acá a Argentina y lo defienda acá. Pero así, Chivy. Así nosotros tenemos la posibilidad de estar acá. Porque vos sabés que siempre lo que pasa, Franco. Pero dale una defensa más, Chivito. Dale una defensa más. La primera pelea en Estados Unidos y ya lo querés traer de vuelta, Chivy. Por supuesto, por supuesto. Para que esté con la gente. Para que sufra la localidad, el que siempre es local, Franco. Sin importar quién sea, ¿verdad? Por supuesto que es un retador. Que sea competitivo, por supuesto. Pero que sea acá en Argentina, que se vea la localidad argentina cada vez más. Que siempre, que la verdad, hace mucho que no se vea acá en Argentina. Y que estoy más que seguro que le va a encantar a la gente. Está afuera y adentro de Argentina. Que sea una buena pelea, por supuesto. Desde ya. Desde ya, Franco. Pero yo quiero dejar a los pesos pesados. Los que están ahí arriba de todo. ¿Sí? Que vos los conocés. Los filipinos. Los japoneses. Ese, nicaragüense. Yo, esas personas, primero, quiero que tenga una buena pelea acá en Argentina. ¿Sí? Y después vamos por esa pelea que trae a los millones y que trae a la gloria total. Sí, señor. Y ya lo tenemos del otro lado. Y ya se está conectando el campeón del mundo. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Qué pedazo de lujo. Qué pedazo de placer. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Filipino que iba camino a su décima defensa hasta que el Puma clavó las garras y dijo basta, señores. El Puma con un grandísimo trabajo de presión, con un muy buen juego de piernas, con unos uppercats larguísimos y unos crosses teledirigidos al parietal, fue cocinando a fuego lento de a poco un Sherwin en cajas para convertirse en el nuevo campeón del mundo. Fer, bienvenido a la casaca Boxing Club nuevamente. La última vez que nos vimos, no eras campeón y hoy nos volvemos a cruzar y sos campeón del mundo. Fer, querido, bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? Hola. Muy buenas noches. La verdad que muy contento, ¿no? Por la pelea, por todo. La verdad que fue un sueño cumplido. Y bueno, ahora seguir trabajando por lo que se viene, así más que nunca ahora. Sí, señor. Señor, Fer. Y sabés que yo te quería hacer una pregunta, hermano. Nosotros lo veníamos hablando. Vos estabas convencido que le ibas a ganar. Teníamos una fe ciega. Yo te juro que me estoy arrepintiendo todos los días de no haber apostado unos morlacos porque sabíamos que ibas a ir por la hazaña. La conseguiste. Ahora, para mí, Fer, y esto de verdad yo no lo digo de la mebota ni mucho menos lo digo por lo mostrado, arriba de las 16 cuerdas, yo creo que fuiste campeón desde el primer asalto porque le impusiste un respeto a Ancajas que del primero al último asalto sintió a las manos la presión de Fernando El Puma Martínez. Yo te quiero preguntar, Fer, ¿vos te sentías campeón en el primer asalto? ¿Sabías que iba a ser tu noche o simplemente hiciste lo de siempre? Yo fui a hacer mi trabajo, a hacerlo de siempre, concentrado con una preparación terrible con mi profesor Rodrigo Calabrese, que él es mi preparador y mi técnico. Así que veníamos de tres meses de concentración, haciendo todo a rajatabla. Yo quería ser campeón, yo fui con el hambre de Gloria y fui a dejar todo, fui a dejar todo desde el primer round. Yo sabía que iba a ser una pelea muy jodida, era un gran campeón, Kerwin, 10 años que no le arrebataban el título, que defendió toda su defensa. Y bueno, yo sabía que tenía que estar al 100% y bueno, fuimos, hicimos nuestro trabajo como siempre y la verdad que gracias a Dios se dio todo, ¿no? Y Fer, contame, obviamente ya vamos a hablar de la pelea, vamos a hablar obviamente de la estrategia, del cardio, hermano, parecía que en el último asalto, yo no sé si te diste cuenta que era el último round o quería seguir peleando, pero estabas para, literalmente para 20 rounds más, aparte terminó la pelea y te fuiste encima y me parece que Rodri te dice, terminó la pelea ahí, no una cosa así, vos seguías. Sí, la verdad que fue una preparación terrible, el último vanteo que hice para esa pelea 14 rounds llegué a hacer, con tres pies, así que no, estábamos muy bien, estábamos con mucha concentración, la verdad que nos preparamos a conciencia, yo quería, con toda el hambre, ¿no? De chiquito quería cumplirle el sueño a mi viejo también, que eso, después de la pelea, cuando me acuesto en mi cama, sentí un alivio en el alma, que cumplí el sueño a mi viejo, que eso fue siempre el sueño de los dos, y eso me tranquilizó mucho el alma y bueno, ahora a seguir laburando, que se vienen grandes cosas y queremos, quiero adelantar que quiero a Ioca, quiero unificar, quiero ir por lo grande y no queremos esperar más, no queremos esperar nada, queremos ir a lo grande ya, de una. Qué grande, pues mira, qué grande, y estoy seguro que lo vas a conseguir ahora, obviamente ya te me adelantaste, pero me encanta, me encanta, vamos a ir por partes, me hablaste de Casuto Ioca, anteriormente me habías, va, anteriormente había circulado un video comiendo un chocolate, el deseo de ahora querer enfrentar a Casuto Ioca. También, también. Ah, también el chocolatito. Chocolatito, a todos lo queremos. Qué grande. Pero queremos, como campeón ese, está el campeón, eh, Gerwin, antes de la pelea conmigo, tenía que unificar con Ioca, y bueno, como yo le gané, y si está la posibilidad que yo ahora soy el campeón de pelear con Ioca, así, ojalá Dios quiera que se dé esa pelea, así que va a ser una hermosa pelea, una linda chance. Y vos te fuiste a Sudáfrica, fuiste a La Vega, y hiciste la decisión unánime, digo, si el día de mañana llega la oferta y te dicen, Puma tenés que irte a Japón, va con los ojos cerrados, ¿no? Sí, nosotros, nosotros nos preparamos para cualquiera, eh, ya somos campeones y queremos pelear los otros títulos, unificarlos, y a lo grande, a lo grande que ya, yo ya, mucha trayectoria de mi carrera, eh, peleé bastante, ya tengo toda la experiencia del mundo, y, y tengo la edad justa, así que estamos en mi mejor momento, y bueno, queremos a los mejores, y bueno, queremos a Ioca para, para poder unificar los, los cinturones, así que estamos esperando esa, esa pelea. Qué grande Fer, tenemos mucho mensaje de la gente, saludo, sería una mega pelea con Román González, dice Alexander, desde Sevilla nos saluda Pablito Mellado, no, 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 la gente está como loca, desde Puerto Rico, te admiramos campeón, dice el señor Dani Figueroa, ya sabe Pumita, ya sabe que en Pumita, en Japón hay que noquear, dice nuestro amigo Javi Bríquez, Pumita, ¿sabés qué? Hiciste un grandísimo trabajo, eh, al vaso de Sherwin Ancajas, encorvado y lanzando uppercut de diferentes ángulos de tiro, eh, desde afuera, yo por lo menos vi que, que Sherwin Ancajas sintió la mano desde el primer momento, ¿fue realmente así, o en qué momento vos te diste cuenta que tu mano pesaba más que la de, que la de Sherwin Ancajas? Eh, el primer round, sentí, sentí eso, eh, cuando yo voy, le, 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 le amagaba, trabajamos eso, la estrategia era nunca quedarnos quietos, eh, tampoco ir de lleno, porque esperaban eso, ¿no? Como tengo ese estilo de ir siempre para adelante, el primer round, eh, al palo y palo, pero esta vez, eh, más, más concentrado, pues, 12 rounds, eh, más tranquilo a los primeros rounds, después, cuarto, quinto, fuimos acelerando un poco más, que esa era la estrategia, y, 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 bueno, la verdad que, que salió todo, todo bien como tenía que hacer y, no, muy contento, la verdad que, no, no, hicimos, en esa pelea hicimos, metimos más de mil, mil cuatro, más de mil piñas y metimos récord, la verdad que fue, lo, lo único dos argentinos que ganaron en Las Vegas, un título del mundo, somos yo y, chino y yo, y la verdad que, sí, y, no, es, no, cuando me dicen eso, que después, eh, hago un, meto un récord todo, la verdad que nos pusimos con, con el equipo re contento, ¿no? La verdad que es un sueño cumplido. Qué locura, Pumita, bueno, ya no más Pumita, ahora es el Puma, ahora es el Puma, Martínez, ya el Pumita, nada de así. Es que siempre, siempre, siempre fue Puma, nunca era Pumita yo. Bien. Me cambiaron el apodo. Sí, 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 es verdad, fuimos nosotros, fuimos nosotros, pedimos disculpas, Puma, antes, obviamente, de, de, de darle la, la bienvenida a la mesa acá, como lo tengo en la pantalla del Zoom, lo tengo al Chibi, después lo tengo a Fer, lo tengo a Milton aquí en, en el Zoom. Obviamente, había una especulación, o no sé si era una realidad, vos me lo vas a decir o no, que había una supuesta cláusula de revancha de Ancajas. Yo quiero saber, yo lo, lo, lo veníamos diciendo antes que, que vos te metas al aire, yo creo que una revancha con Ancajas ahora al filipino no le conviene porque va a tener que trabajar en un montón de cosas en un tiempo bastante corto ahora. ¿Qué hay de, de realidad y de cierto en esa, en esa cláusula de revancha? Sí, no, no hablaron todavía de eso, no, no mandaron mensajes, si no, ya se hubiese, se hubiese enterado todo el mundo, pero no, me parece que no, no se va a dar esa pelea porque no, no dijeron nada, su, su equipo no, es Herwin. Ah, y no le conviene. Chibi, por favor, acá vamos ahí como, como tenemos en, en el Zoom, Chivinio. ¿Cómo andás, Puma? Espero que estés muy bien. Fue, fue grandioso ir a verte entrenar, yo me acuerdo, fuimos con Franco, fue una locura porque tuvimos, no estábamos acostumbrados todavía a viajar tanto para, para ir a ver un boxeador y te íbamos a entrenar. Obviamente es, aguantando el secreto de lo que ibas a hacer esa noche, por supuesto, para que no se sepa, para que nadie sepa qué, cuál era el plan de pelea. Pero ya, con las aguas ya, ya, ya calmas, ¿no? Como fueron, como ya pasó la pelea, por supuesto, y todo. Yo lo que vi en, en lo que hiciste esa noche, esa noche inolvidable, fue boxear en una baldosa. Esa, esa noche, esa noche, Puma, ¿sabés qué? Se me generó en la cabeza una, una frase y todavía hoy en día la, 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 la aguanto, que es esto de boxear en una baldosa. O sea, vos no querías en ningún momento perder el ring que estabas ganando, ¿no? El cuadrilátero que ibas ganando. Ibas pegando siempre en la corta distancia, pero en una corta distancia muy, muy corta. Por eso yo le digo en una baldosa. ¿Estabas planeado esto, que no pueda ganar ring, que no pueda ganar ningún tipo de aire, ancaja, porque estabas siempre tirando para adelante vos? Sí, yo lo vi. Sí, el trabajo era más boxearlo un poquito, los primeros rounds era traerlo para mí, para entrar en el juego mío en la corta, que yo soy muy bueno en la corta, mi trabajo es en la corta, ¿no? Pero boxeando yo, si tengo que boxear, boxeo, pero bueno, la sangre también me tira un poco más, soy muy agarrido yo. Yo me siento muy fuerte y voy para, no siento las manos y voy para adelante, voy para adelante, quiero dar espectáculo, quiero que la gente salga contenta cuando me vea. Siempre fue así, siempre de chiquito, tenía 13, 14 años, me ponía pibe de 20, 23 años y yo metido ahí, hacíamos guerra y ese es mi estilo. Pero bueno, cuando se tiene que boxear, se boxea y bueno, pero el estilo mío es el pajador y estar como ustedes dicen, como es en una... Una baldosa. En el cuadradito es en una baldosa y es así. Eso es una labura. Todo el tiempo, se laburó el laburo ese mío de la sofocación, la resistencia, eso lo laburamos un montón con Rodri, y también por eso la presión. Yo lo vi, a él lo vi cuando lo sentí que cuando le pego el primer gancho en el hígado que le entra justo, que ahí yo sentí que ahí como que le saqué un 80% del aire y quedó y se lo aguantó. El pibe muy fuerte, muy fuerte, pero cuando le entró esas manos, ahí como que se pinchó, se pinchó desde el primer round y ahí es donde fui yo, fui creciendo y se hizo una hermosa pelea. Qué grande. Y vos pensás que tardó demasiado en venir a esta oportunidad, porque yo te vi mucho tiempo boxeando en un muy buen nivel, pero vos pensás que tardó en darse esta oportunidad para el Puma a Martínez, en que llegue la oportunidad, la chance mundialista, porque te hemos visto boxear, ¿no? Contra buena calidad de boxeadores por mucho tiempo, y es justo ahora en la décima defensa que tuvo Ancajas en la que viene la oportunidad. ¿Vos pensás que se podría haber dado antes y había un poco más de ganas de parte de los campeones actuales, o bueno, los campeones que ya pasaron? Sí, es que tuve dos años en la nada. Estos años de cuarentena nos mató, porque yo había ganado el título del Consejo Plata en Sudáfrica, yo iba por el título del Mundo Ivo, en abril, pero en marzo se había cortado todo, y que esos dos años parados, y bueno, gracias a Dios, yo pude meter en cada esos dos años, pude meter una pelea, que fue creo que 2020 con Aquino en diciembre, y en noviembre, y después, sí, en diciembre, y después en agosto de 2021 con, acá en, ¿cómo decís? En Dubái. Con García Durán, Gonzalo García Durán. Con García Durán, sí. Sí, 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 se había hablado, me habían hablado para hacer esa pelea con Gerwin, pero bueno, le había salido la chance con Gioca, como en Japón no podían salir, estaban todos clasurados por el COVID, bueno, me volvieron a llamar, me volvieron a contactar, así que con Rodri, sí, aceptamos de una, era la chance que estábamos esperando, y porque nosotros, él sabe lo que tiene, yo sé lo que soy, yo peleo por todo el mundo, peleo en la Olimpiada, APB, World Series, tengo toda la experiencia del mundo para pelear con los mejores, y ganar también, ganar porque yo me preparo para matar, y cuando tengan que estar arriba, tienen que estar preparados a morir, porque yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, voy a ir a asesinar, yo voy a ir a matar, yo no voy a subir a jugar, o a boxear, yo voy a matar. Sabes que no me olvido nunca, y después de esta preguntita, le paso el micrófono a Fer Sabatini, el autor de todo este cambalache que estamos haciendo acá en la casaca Boxing Club, más de 40 personas viéndonos, sabés que me hiciste acordar cuando te entrevistamos allá en Isla Maciel. ¡Docsu, chile! ¡Docsu! ¡No es Isla Maciel! ¡Docsu! ¡Te lo dije 40 veces! ¡Docsu! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno. ¡La isla! ¡La isla! ¡Tenía razón! ¡Me entrenamos de la isla! ¿Viste? ¿Qué pasó? Yo le decía a Franco. ¡Te doy un sándwich a boca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero yo le digo a Franco, ¿viste? Yo le digo a Franco. Llegamos a decir que está en Doxsu, mirá que se pudre todo. Escuchá, cuando estábamos allá, nos decías a matar o morir. Y sabés que cuando te vimos boxeando vimos eso también, ¿no? Vimos esta idea de ir a matar o morir. Y sabés que una de las cosas, ¿sí? Me tiro la pileta, desde ya te lo digo. Me tiro la pileta. ¿Llegás a hacer tu primera defensa acá en Argentina? ¿Te gustaría hacerlo en la bombonera? ¿Si es que se podría llegar a fabular, a soñar en eso? ¿En hacer la primera defensa del Puma Martínez acá en Argentina, en la bombonera? ¿Qué te parece la idea? Me pongo a llorar y a pasar eso. Mirá, muy buena idea esa, la verdad que la vamos a hablar con la gente, con la promotora, porque es muy linda idea y en algún momento, ojalá Dios quiera, que podamos pelear ahí en la bombonera. Eso yo sé que se va a dar. Así sea. Dale una pelea más afuera al Pumita Martínez. Fer, acabá de venir de Las Vegas, la primera pelea en los Estados Unidos. Sí, todo el pelea que se viene, son todos afuera. Claro, pero aparte la primera, en Estados Unidos, en la Vega, y ya te quiere traer de vuelta a la bombonera. Este Chibi me parece que más que amigo es enemigo. Ah, no, no. Pero a veces sí vale la pena ir en la bombonera, ¿sabés qué? Sí. Vamos. Hacemos desastre. Fer, ¿cómo andás? ¿Tocás yo todo bien? Bien, espectacular. Bueno, Chibi me parece que te quiere ver pelear acá, y por un momento, cuando lo escucho decir la bombonera, me imagino la cantidad de gente que puede llegar ahí a verte, y me invita a soñar a mí también, y creo que ya hiciste el sonar el teléfono de Maidana, con esto que dijiste, lo voy a hablar con la promotora. ¿Te gustó la idea? Sí, sí, un sueño. La verdad que hace poco me hicieron, me presentaron ahí en la cancha, en la bombonera, y una locura, una locura. Ver a toda la gente, estar ahí adentro en el campo, ver a los jugadores ahí cerca. O sea, en vez de ir a acercarme una foto, me quedaba mirando, me quería, me quería porque quedé congelado, quedé congelado, miraba. Y decía, lo tenía a los jugadores ahí. Pero bueno, ya va a haber otra oportunidad, y la verdad que fue un hermoso momento ese. ¿Cómo manejás todo eso, Fer? El caer, digo, de ir allá a querer conquistar el título, hacerlo de una manera excepcional, que te pasen cosas, como lo que comentabas al principio, siendo vos y el chino Maidana los únicos que encima es tu promotor ahora que haya ganado el título en Las Vegas, venir acá, recibir todo ese apoyo también en la bombonera hace poquitos. ¿Cómo se maneja todo eso? En el aeropuerto también, obviamente. ¿Cómo manejas todo eso? No, yo me emocionaba, me emocionaba un montón. Fue un cambio estar así, así, ¿no? Yo siempre fui callado, no me gusta salir en la tele, en ningún lado. Siempre reservado, más reservado. Por eso siempre fui callado, un buceador bajo, ¿viste? Perfil bajo. Y no, lo tomo con mucha emoción, me gusta mucho, me encanta. igual la otra vez había ido a un evento de boxeo y te marea un poco, te marea, te marea porque toda la gente está así, pero no, estaba bien. Yo lo disfruto, yo lo disfruto. Es muy lindo. A ver, sos de mirar boxeo, digo, volviste de esa pelea, volviste a ver el combate, por ejemplo, Gustavo Lemus me comentó que lo vio cinco, seis veces, la pelea con Selvi, a los dos días. Vos sos de mirar tu combate, analizarlo, ver qué errores tuviste, qué cosas a mejorar, qué cosas muy bien para seguir usando. Sí, de vez en cuando pongo mi pelea, de vez en cuando la veo, y sí, sí, me gusta analizar, me gusta hablar con Rodri de la pelea, de cómo había que cambiar, qué cosas, también hablamos mucho, vemos, pero sí, un par de veces me miró mi pelea, y la verdad que ahí saco todas las cosas, los detallitos, ¿no? Y sí, me gusta mucho, me sorprendió, porque la primera vez yo no la había visto la pelea de como una semana que había pasado de estar acá para allá, no pude verla. Teníamos un problema con el internet acá en mi casa, también, ya lo solucioné y no podía verla. La primera vez que lo veo, bueno, en la casa de mi hermana, y no, una locura, la pelea, y al hijo de puta, no paraba de tirar unas manos, no, fue hermoso, hermoso. No, fue una guerra y los últimos rounds fueron tremendos y bien lo decía Franco, fueron excepcionales. ¿Y qué viste vos? ¿Qué te pareció? ¿Qué análisis hacés en general en una pelea tan buena? ¿Qué cosas ves? Porque debe ser un trabajo de cirujano ver los errores cuando todo salió redondo. La noche salió redondo. Sí, ganó dos rounds en Caja Encima. Sí. Veo los detalles, qué movimiento hago, lo que trabajamos con Rodri, cómo me sale, y veo los pequeños detalles que cuando voy meto presión, veo esas cosas, ¿no? Pero, sí, sí, y bueno, me quedo, me quedo sorprendido porque digo, wow, qué loco, porque digo, yo pienso que estoy haciendo una pelea normal y cuando vos la ves de afuera, de otra vista, nada, eso es una locura, no parás de tirar piña y me gustó mucho. Y aparte que conectabas todo, conectabas todo, porque no era que tiraba piña e iban a la nada, tiraba 10 y conectaba 20. Exactamente. Sí, y toda fuerte, toda en potencia, también es el récord, de 1.400 piñas de potencia conectadas, sí, y bueno, ese es mi laburo, ese, como es de ahogarlo, yo lo veía con la boca abierta cuando estaba ahí enfrente mío, ya en el segundo, tercero, que quería abrir un poco la boca, lo tenía ahí encima para seguir ahogándolo, pero no, no, muy buena, muy buena la pelea de la grana, muy contento, yo la verdad que agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad esa del título, de poder pelear, porque es un sacrificio de los 11 años que entreno, con toda mi familia, siempre apoyando, siempre humilde, 12 hermanos, mi vieja, mi viejo, siempre, nunca nos hizo falta de comer, y la verdad que el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? porque como te llevan y la verdad que es un camino muy duro, es un camino muy duro que necesitas ese apoyo y para que vos puedas estar tranquilo y seguir, seguir como lo hace Rodri, ahora siempre que yo, que siempre trato de que no labure, que siempre me enfoque en lo mío, porque si vos laburás, trabajás, tenés que, no llegás, no llegás, al alto nivel, a este nivel no se llega y nosotros sabemos muy bien eso, yo tengo mi experiencia, Rodri también, él fue futbolista, estuvo en Boca, en tercera, sabe lo que es, está en el primer nivel y la concentración, Por eso hoy estamos donde estamos. No, no, sin duda se hiciste una actuación tremenda, aparte, de esa manera hay que ir a ganar a Las Vegas, a veces no queda otra y eso es un ejemplo, pero de verdad te felicito porque sabemos también tu historia, sabemos cuánto deseas de título, este momento que estás viviendo hoy y bueno, felicitaciones nuevamente cuando ya le doy el pase a Milton Leiva, lo tenemos ahí. ¿Qué tal Fer? Un placer realmente tenerte acá desde ya, muchísimas felicidades, sos un orgullo argentino arriba y abajo del cuadrilátero, ¿no? Uno, yendo a lo estadístico y a los datos, ¿no? Podemos ver en la categoría los cuatro campeones y si contamos también a Franco como campeón, son rivales que ya han perdido, ya han conocido la derrota, sin embargo, aparece el argentino, Martínez, con un récord invicto, digo, vos estás invicto, sos el campeón claramente, sos el campeón con más proyección, ¿te considerás de esta categoría, teniendo en cuenta también los que están ahí presentes? Sí, la verdad que sí, tengo muchas, muchas cosas, ¿no? En la pelea, estoy en el mejor momento, yo creo que esta es la era del Puma Martínez y vamos a hacer muchas, vamos a hacer historia y estamos para esto, nacimos para esto y bueno, lo vamos a hacer, encima tengo 30 años, yo me siento de 26 y bueno, vamos así, vamos a seguir a llegar a la Argentina a lo más alto. Yo creo que boxísticamente no tenés nada que envidiarle, ¿no? A los campeones que tenés en tu categoría, digo, tenés lo tuyo, cada uno presenta sus armas. Hay una particularidad, ¿no? Que comenta mucho Osvaldo Principi, te hago una comparativa, quizás esté bien, quizás esté mal, con Gustavo Vallas, campeón mundial argentino en tu categoría, ¿no? En la Super Mosca y él dice que el campeón mundial tiene que ser campeón arriba del ring y también abajo. Yo quiero preguntarte a vos cómo es ahora lo que sigue, ¿no? Ser campeón mundial pero abajo del ring, sabemos que mantenés un perfil que te gusta como ser humilde, ¿no? Seguir siendo el mismo. Sí, la verdad que las peleas se ganan abajo del ring. Las peleas en realidad se ganan abajo del ring. El trabajo, todo que hicimos de los tres meses de preparación y concentración se labura todo en esos dos cerramos. Y ahí es donde se demuestra cuando vos estás bien preparado, está bien seguro o subís y solamente hacés tu trabajo, hacés lo que sabés, lo que venís haciendo durante tantos años o estos tres meses que practicando para esa pelea lo venís y lo vas y lo demostrás, es la exhibición, ¿no? Así que vamos y pero bueno, vamos y dejamos todo y hay que ganar, hay que llevar a la Argentina a lo más alto. Ahí está. Una consulta, usted si mira hacia atrás en su carrera, mira atrás y dice, bueno, hacemos un análisis, ¿a partir de qué momento es capaz, podría ser un quiebre y decir, a partir de ese momento yo me consideraba campeón del mundo o creía que iba a ser campeón del mundo? Por ejemplo, Martínez, Sergio Martínez, dice, yo empecé a entrenar boxeo y al segundo día sabía que iba a ser campeón del mundo. Digo, el Puma, ¿cuándo se creyó y cuándo confió en sí mismo y dijo, yo voy a ser campeón del mundo? Si puede. Soñaba con ser campeón del mundo. Soñaba, no decía yo voy a ser campeón, yo soñaba con serlo y lo laburaba, laburaba con ciencia todos los días de la mañana, por más que me duele la pierna, el brazo, íbamos, entrenábamos, lo que tenía que arreglar, lo arreglaba, sé un médico, ir al médico, pero estábamos entrenando y, pero bueno, yo no sabía hasta el último momento, yo no sabía si iba a ser campeón, yo estaba sorprendido, estaba sorprendido porque vos sabés que en la tarjeta afuera es muy difícil, los robos de pelea en todos lados, como Brian, con Charlo, para mí, que habían ganado, pero bueno, afuera es así, y yo hasta el último momento de la pelea estaba seguro si iba a ser campeón, pero... No había muchas dudas igual, De afuera no había muchas dudas. Yo quiero ser campeón en el mundo del... Y ese era mi sueño, mi meta. Puede ser una más pequeña, usted lo dijo recién, Puma, Dijo, yo estoy como confiado, con ganas de ir a buscar, claramente, lo que todo boxeador quiere hacer. Acá hay una disfuntiva porque muchos sueñan con seguir construyendo y escalando divisiones y otros sueñan con barrer la división. Yo creo que ustedes incluyen la segunda, quizás, en dominar esta división. Y encontramos en los boxeadores, quizás, boxeadores que ya han apretado el pedal, que ya han hecho su carrera boxística y ahora están en sus últimos años. Bueno, está el Chocolatito González, está Gallo Estrada, está también, bueno, estuvo en Cajas y, por supuesto, Yoka. Ahora, usted, se siente claramente, lo dijo o no, en su etapa más experimentada, en su mejor etapa boxística, pero tiene mucho más para dar. ¿Qué tiene el Puma Martínez que no tiene los tres campeones restantes? ¡Opa! Me encanta, me encanta. ¡Fuego! ¡Fuego! Y, bueno, el corazón del argentino, que eso es un plus, porque los argentinos somos como los mexicanos, como dice el chino. Nosotros tenemos un plus por eso. Nosotros tenemos sangre combativa, sangre de guerrero y también hay que ganar con eso, ¿no? Tener mucha mentalidad, como el Diego, porque hay que tener cabeza, mentalidad, fuerza mental, para, porque vos estás ahí con el otro, con el otro chico y tienen la misma, eh, ¿cómo es? La misma preparación, están preparados los dos al 100, pero, y bueno, cuando vos te cruzas y están, hay palo y palo, pasan los rounds y ves que el otro sigue y vos ahí ninguno parás, ahí es el que afloja mentalmente, que dice, el que empieza, el que empieza a pensar en la pelea, uy, a este cómo lo paro, y empieza a dudar, ahí es donde también perder la pelea, porque yo pensaba, yo estaba, yo escuchaba a mi, a mi rincón, que me decía tranquilo, va bien, vení bien, pero por dentro pensaba, yo, ya se va a aflojar, ya en cualquier momento se va a caer, pensaba yo, no, no pensé, y bueno, eso es, eso, la psicología mentalmente, eso también, la verdad que hace ganar la pelea, porque bueno, como le dije, son muy parecidos los, los entrenamientos del nivel de, de competición, la misma, yo creo que son, la misma, tenemos, el mismo entrenamiento, y bueno, ahí el que tiene más cabeza, va a ganar. ¿Y cómo está la gente? Dejame, Puma, perdón, leer los saludos desde Panamá, saludos cordiales desde Nicaragua, dice Yader. Desde Panamá, carajo, qué grande, desde España, Gitán, qué loco hermano, España en este momento son las 4 de la mañana, Gitán que está siempre con nosotros, gracias Berto, Torrón también del otro lado, Puma con, saludos para España, me encanta, me encanta Puma, me encanta, con todo el respeto de verdad, de verdad que se merece Sherwin Ancaja, yo esto no lo estoy diciendo por la pelea, ni demás, pero a mí me dio la sensación que se te hizo más complicada la pelea con Dumeswini, no sé cómo era, en Sudáfrica, que se te hizo más complicada la pelea, Dumeswini, Dumeswini, que se hizo más complicada la pelea en Sudáfrica que contra Ancajas, ¿fue así? Sí, sí y no a la vez, porque fue más dura la de Sherwin, la de, con el sudafricano fue más complicada, fue más complicada, sur, eran los dos surdos, pero era muy alto el sudafricano y me mantenía de largo porque en el primer rato donde lo toco con la derecha, cae y bueno, empezó a boxear y se me empezó a complicar, pero bueno, se pudo solucionar con la mente, ¿no? Ahí le gané porque el chabón decía, este viene como loco y se fue yo, se pinchó porque yo iba como parecía, como me decían ahí, me decían el Ironman, el hombre de hierro, no paraba, iba, la verdad que eso la sintió el sudafricano y bueno, también la pude terminar así. Y acá también Jaime Aragón te saluda desde México, dice, saludo desde México y reconocimiento al campeón. No, te aman Puma, de verdad, de verdad y aparte, te amo de México. Mostrás un lado tan humano, no, yo te digo la verdad, los mexicanos, los mexicanos que no conocen al Puma Martínez, cuando lo vean pelear una vez, se hacen fanáticos porque es ese estilo mexicano fajador que va hacia adelante. yo peleé en México, sí, peleé en México, estuve en Guadalajara, ahí en CDF y no, la gente mexicana se vuelve loco, se vuelven locas y bueno, cuando estábamos allá en Las Vegas, antes de la pelea estaban los mexicanos, vamos Puma, vamos, chingados que lo vas a matar, me decían, la verdad que unos genios saben, están en la cuna de boxeo ahí en México, no, una de las personas muy aficionadas, le fascina el boxeo y eso me encanta, somos como los argentinos, yo de México a Argentina medio parecido. Sí señor, sabe que Puma me dio la puerta, usted me lo dijo personalmente, pero me gustaría que comparta acá con todas las personas una locura, es más de 60 personas del otro lado, realmente la revolución de Puma Martínez, acerca de los comienzos, tu vida en el boxeo, has entrenado con Manny Robles, has estado en México como decías anteriormente, digo, uno ve al Puma Martínez y quizás ve o se deja llevar por el récord de boxeo y dice 14 peleas como profesional, pero digo, esa carrera amateur, gigante, cuéntela si siquiera los cazaqueros que tiene una historia hermosa, el Puma me gustaría que la comparta nuevamente, fuimos un privilegiado de que nos la contó, pero bueno, ahora se lo hacemos repetir porque la gente está como loca, Puma. No, le cuento para toda la gente de mi comienzo, va a ser un breve ahí, cortito, pero bueno, yo arranco a los 11 años, yo le rompí a la bola a mi viejo que quería boxear y bueno, me decía, me quiso ir a anotar en la federación, pero en la federación recién a los 14 años se podía entrenar porque tenía que sacarse la licencia y bueno, me decían, cuando tengas 14, cuando tengas 14, y una vez yendo a comprar en diciembre, 19 de diciembre, me acuerdo, fueron a comprar cosas para navidad y vi un cartel que decía boxeo, yo tenía 11 años, entró, averiguó, el profesor le dijo, sí, venite, y ese día, el otro día, fui, entrené, y de ese día no paré, bueno, a los 14 me sacó la licencia, ya a los 17 años, 16, 17 años, era 4 veces campeón argentino, campeón de estrella, campeón de todo, bueno, entro a la selección y ahí es donde empieza mi experiencia, ¿no? empezar a viajar por todos los países, mi primer campeonato fue en México, Guadalajara, la primera salida, y bueno, empecé los mundiales, me vieron, después, bueno, sale la World Series, que fuimos, fui el primero en la World Series, nos llamaron a Brian y a mí, pero Brian no pudo ir, no quiso ir porque regalaba mucho peso, él peleaba, lo hacían pelear en 75 y él peleaba en 69 y ya regalaba categoría, y a mí me llaman para pelear en 54, eran 5, categorías, nada más que pedían, y yo peleaba en 51 y 2, 3 kilos no pasaba nada, así que agarré, me mandé y le había ganado al campeón del mundo, a un búlgaro, dos veces, estaba una experiencia bárbara, agarré ahí, tuve seis meses preparándome con Manny Roble, una experiencia terrible, mi nivel, cuando llegué a Argentina no me conocían, parecía que, como era otra persona, tres veces más de mí, como que subí el nivel, y bueno, después de eso, entro a la APB, que se hace la APB, que bueno, que yo quería, que mi sueño era ser campeón olímpico también, que también por eso me quedé en el amateur bastante tiempo, yo a los 25 años recién hago mi primera pelea profesional, y bueno, yo quería participar en la Olimpiada, que la participé, tuve en los Juegos Olímpicos de Río, y bueno, la verdad que con eso, bueno, con la APB, que éramos un campeonato que solamente entraban los ocho mejores de cada país, y de Argentina, bueno, entre yo de mi peso, había entrado Melián, Yamil, como ese, Blanc, y bueno, eso me agarró una experiencia, imagínate que peleé con el mejor de México, que era ese momento del día de Semillo, después con el mejor de Italia, el mejor de Francia, y así peleé con todo, y bueno, cuando entro a la Olimpiada, que participé en la Olimpiada, bueno, listo, ya está, cumplí, y acá vamos, vamos por el objetivo número uno, que siempre fue toda mi vida, ¿no? Yo menciono que desde que arranco el boxeo, yo siempre quise ser campeón del mundo profesional. ¿Cuánto terminaste en el amateurismo, Fernando, porque viste que varía muchísimo en internet, es casi imposible de buscar los récords amateurs, ¿cuánto terminaste vos? Terminé como con 150 peleas amateurs, y semi profesional, tengo como 27, más anotadas las 14 peleas profesionales, y en total tenía, yo tenía para la pelea de Herwin, yo tenía 40 y Herwin tiene como 30, tenía mucha más experiencia que yo que él. Una locura, una locura, ¿sabes por qué? Es muy difícil encontrar los récords amateurs, los récords semiprofesional, pero decime de este paso a México, ¿qué es lo que encontraste vos boxísticamente hablando? Sabemos que estuviste por allá entrenando mucho tiempo con Franquito, hacerme acordar el nombre del entrenador que ahora mismo se me escapa en México, Manny Robles, estuviste entrenando con Manny Robles mucho tiempo, decimos qué aprendiste allá de él, qué es lo que él te ofreció, qué es lo que vos pudiste implementar en tu boxeo una vez que desayunaste un poco de esos rayos y centellas que traen los mexicanos encima, ¿no? Sí, la verdad que me me potenció, no me cambió nada, ellos te potencian, te potencian tu boxeo, ellos les fascinaba el boxeo que yo tenía, el manopleo, me hablaban, aprendí mucho con él, el manopleo, y el cintureo también, la velocidad, la verdad que mucha, me hacía hacer, eso me hacía hacer, muchísimas cinturas, siempre me decía Per, mucha cintura, mucha cintura, me decía, tenés que meterte abajo, tu boxeo es así, me decía, vos sos peleador, fajador, tenés que estar chiquitito, chiquitito, y pum, pum, entrar y llevarle, y llevarte la pelea, y la verdad que con él aprendí muchísimo, le agradezco un montón, le mando un saludo a Manny y a toda la familia porque la verdad que se portaron re bien conmigo, me había invitado a su casa, me abrió la puerta de su casa, pasamos una navidad en su casa también, con la familia, la verdad que muy buena gente y no, la verdad que me quedó una experiencia bárbara, porque estábamos en Los Ángeles y íbamos a la, íbamos, me decía, ahora vamos a ir a aguantear a un lugar que yo, me encanta el boxeo, es la cuna del boxeo, y fuimos, era México, era un lugar de Los Ángeles, pero era México, era una ciudad de México, y entrábamos, parecía de película, imagínate que después de aguantear, terminaba de entrenar, habían chiquitos de ocho, siete años, nueve máximo, con su guantecito, su cabellacito, su botita, todo chiquito, así, una criatura, eran, y aguanteaban, y había un negrito, todo negro, parecía yankee, parecía maybole, era un chiquitito, y me quedé mirando el guanteo de los nenes, la verdad que, la cuna del boxeo, y me encanta, me encanta los mexicanos, que sean así, ellos, ellos son, los nenes del boxeo, porque, bueno, son como nosotros, son aguerridos, fuertes, locos, y eso, así sale. Me encanta, me encanta, ¿Franquito? Sí, no, Fer, yo te quería hacer una pregunta, respecto, y esto va con todo el respeto posible, yo se lo hago esta pregunta a todos los boxeadores, cuando, lamentablemente pasa, que cuando uno sale campeón del mundo, aparecen los amigos del campeón, vos después de haber conquistado el título, se te apareció en tu entorno, gente que quizás por ahí no figuraba, y de repente te dice, no sé, hermano de toda la vida, o aparecieron los amigos del campeón, o gracias a tu círculo protector, los dejaron afuera, porque digo, parásito y soga y en todo lado, hermano. Sí, hasta me hicieron formoseño, ¿cómo? Exacto. No, ¿cómo es? que tengo parientes formoseños, mi viejo era formoseño y tengo todos mis parientes allá y un montón de cosas dijeron los formoseños ahí, pero bueno. No, eso fue a raíz de, eso fue a raíz de haber salido. Después de la pelea, después que salió campeón, aparecieron hasta que no conocían. Te nacionalizaron formoseño. De estar la moneda así, se pasó así. A mi mamá la mataron, después fue a la vida, sí, un montón de cosas que dijeron, un montón de cosas dicen, pero bueno, yo concentrado en lo mío, con mi gente y sabemos con Rodri que iba a ser así, ¿no? Porque después iban a aparecer todos los amigos del campeón, pero yo tranquilo, yo sé quién, con quién estoy, con mi gente y bueno, nosotros vamos a seguir en la nuestra. Sí, Pinto, por favor, sí, sí. Sí, una pequeña. Fernando, disculpen, respecto a eso, usted, bueno, si quiere lo puede contar y si quiere no, no está a tus derechos, los amigos del campeón y su gente, ¿no? ¿Qué ventaja es de tener de su lado a Maidana y llegar a Las Vegas y tener a un boxeador que fue campeón en Las Vegas, ¿no? ¿Le dijo algo Maidana, algún consejo, alguna táctica, decir, bueno, acá en Las Vegas, de esta manera, le dio las condiciones, ¿eh? Sí, me decía, él estaba, estaba re loco el chino, estaba re emocionado, me aconsejaba, la verdad que un capo es un hermano más, como un boxeador, ¿sabes? y me aconsejaba, me decía, dale Fer, que este es tu momento de tener que salir a matar, me decía, no le dejé pensar al campeón, a los campeones se le gana así, la verdad que lo escuchaba y era verdad que a los campeones había que ir y faltarle el respeto y ponerte vos, nosotros, igual con Rodri, cuando nosotros siempre en todas las peleas cuando nosotros somos Boca, cuando nosotros somos Boca, no tenemos presión, nosotros vamos y hacemos nuestro trabajo y vamos con todo, pero las palabras del chino, la verdad que sabe, un gran campeón, un ídolo enorme y para mí es un sueño, es un sueño que estoy viviendo y no, es todo hermoso, es todo hermoso con un gran equipo, atrás la promotora, el chino Maidana y bueno, feliz, feliz por todo lo que se me está dando, todo lo que se viene por delante y toda la propuesta que están teniendo todos y bueno, contento y ahora laburando más que nunca, también estamos entrenando, se vino al equipo Agustín Gauto, le mando un abrazo, compañero mío ahora, así que más que nunca ahora porque los dos estamos entrenando y pa, escuchamos que le pega a la bolsa uno más fuerte y pa, pega a uno más fuerte que el otro y eso nos va a poner muy bien. Qué lindo. O sea que justo me tiraste, perdón, Frankito, no, no, yo le digo, lo digo a usted porque yo ya le hice un cuestionario al Puma, por eso lo dejo hablar, yo tengo más pero lo dejo hablar a usted porque pregunté 40 cosas y quiero que hablen también ustedes, muchachos, por favor. O sea que justo me tiraste la idea, la idea Puma de qué es lo que se viene de adelante, ya sabemos que vas a estar allá en el exterior, por supuesto, pero decinos quién es el que está asomando cabezas o se viene un retador obligatorio, qué es lo que se viene adelante a futuro para el Puma Martínez. Bueno, estamos esperando la confirmación de la pelea con Gioca, queremos unificar, yo quiero unificar mi título, pero si sale una defensa antes se hará y bueno, ojalá si Dios quiere en la otra pelea podría ser, si no en esta, yo con Rodri, con la promotora, todo, con el chino, todo, queremos esa pelea y con Gioca, ya ir a lo grande, ir a unificar, vamos por los campeones, ya salí campeón, tengo la experiencia de la edad justa y bueno, hay que ir por todo antes que pase el tiempo, ¿no? yo digo. ¿Sabes qué ves en Gioca, de los actuales campeones, que te parece, o sea, ¿qué es lo que lo hace grande si lo has visto boxear ya a Gioca? ¿Qué es lo que te parece que se puede explotar de él? Sabemos que los japoneses también tienen este espíritu de ir para adelante también, ¿no? Pero al mismo tiempo los hace muy fáciles de enfrentar, pero ¿qué ves en Casuto y Gioca vos? No, es un terrible boxeador, ¿no? Gran boxeador que una gran chance para poder quitarle el cinturón ese y bueno, va a ser una hermosa pelea, yo tengo toda la fe que yo bien preparado lo paso por arriba, le saco el título y bueno, queremos eso, queremos, pero sí, sí, yo lo vi, lo vimos y tiene experiencia, bastante, mucha experiencia del pibe, pero bueno, también, nosotros también y bueno, queremos esa que para mí creo que es la pelea del año. Me encanta, me encanta, muchacho. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Hablaba de defensa, si no me falla la memoria, son dos, No me falla, no me falla, claro, si se habla. Hablaba de defensa, creo que igual prefiere una unificación escuchándolo, pero de defensa, si no me falla la memoria, es otro filipino el que está rankeado en el primer lugar de la FID. Y Nietes, me parece que está. él está primero porque andaba Jair Gornia por ahí también, que es filipino. Sí, sí. Un invicto con 17, 11 por knockout. Sí, sí. Sí, queremos, depende de que nos digan. Si nos dicen con la pelea de Ioca, con esa, si no, con el que me pongan, para hacer una defensa la vamos a hacer, pero eso todavía no confirmaron nada, todavía se está hablando, yo le voy a avisar, voy a estar avisando. cuando se... Milton. Sí, una, si se puede, fuera un poquito de contexto, ¿no? Algo que me llama la atención porque yo lo veo muy hincha de Boca, muy fanático, y bueno, de hecho, Faro Moreno y todo, y digo, guau, cómo debe serlo para un boxeador estar ahí en su equipo con 50.000 personas. Usted, fuera del entrenamiento, ¿no? Después del entrenamiento. Ah, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí está. Cuidado. Guau. Qué grande, así tendría que haber dado la entrevista, Pumita, por favor. Era así, Puma. Qué buena remesa. Bueno, le decía, ¿no? Fanático del fútbol, ¿qué disfruta más después del entrenamiento, ver boxeo o ver fútbol, ¿no? Que le gusta más, como joven, ¿le gusta ver más boxeo o se engancha más con el fútbol? En realidad, ni fútbol, nada, solamente a Boca, yo miro a Boca, Argentina también, y bueno, siempre veo más de boxeo, ¿no? Y boxeo no miro tanto, veo lo que me gusta, cuando hay buenas peleas, son lindas peleas, ahí sí las miro. ¿A quién le gusta? No, tampoco miro, tampoco miro boxeo, no soy de mirar tanto boxeo. Miro también a mis rivales, cuando tengo que pelear con uno, los miramos, como la estrategia con Rodri, pero no, no soy de ver mucho boxeo, me aburre en algunas peleas, pero cuando hay peleas buenas, ahora con Brian, la de Pitbull, con Gambo, después Pense, esas peleas, sí, esas me gustan mucho. Bueno, acá en Argentina también, hay bastantes peleadores muy buenos, también cuando hay algún nombrado, capaz, compañeros de la selección, pelea, Yamil, Carrasquito, yo los miro, Palmeta, yo me quedo, me los quedo mirando. ¿Hace la guanda? Me lian la última vez, sí, sí, pero no, hay mucho boxeo acá en Argentina, cada vez, para mí está creciendo bastante, y bueno, ahora con el apoyo también de la promotora, que le están dando mucha oportunidad a los chicos, y traen peleas, hacen peleas casi todos los fines de semana, y están viendo, agarran, y la verdad que me pone muy contento por el boxeo, porque darle esa ayuda a los chicos, es una motivación enorme. Yo lo entiendo igual a usted, Fernando, porque yo veo, yo veo una pelea suya, y veo una pelea, de boxeo normal, y me aburro, es decir, lamentablemente, ha cambiado mucho el boxeo, que antes se veía knockout, se veía el fajador, hoy el boxeo está, no técnico, sino replegado hacia atrás, de hecho yo lo hablaba con muchos boxeadores, hoy en día, el lado B, se conforma con no ser noqueado, digo, una persona pierde, y no lo noquean, y festejan como si hubiese sido campeón del mundo, yo creo que pasa también por ahí, porque yo estoy seguro que, si el boxeo vuelve a la de antes, y vemos todos los fines de semana, a Fernando el Pumita Martínez, o las clonaciones, o el boxeo de Fernando el Pumita Martínez, nadie se aburriría, pero yo lo entiendo, lo entiendo a la perfección, porque ha cambiado mucho el boxeo, hoy vemos un nocaut, hoy nos sorprendemos, hoy un nocaut, y antes era una cosa totalmente natural, dentro del boxeo. Cada nocaut había, cada pelea de antes, nosotros nos juntábamos todos, y mirábamos, mi mamá, mi viejo, y yo en la cama, hacíamos fiesta, antes de la pelea de Tyson, y cuando entraba Tyson, una locura, bueno, mi papá era fanático de Recio Valera, bueno, Monzó, a mí me gustaba mucho, va, me gustaba, igual no lo vi pelear, porque también viejo, como ese, Nicolino Loche, yo lo vi por, por el, por internet, y esas peleas, y mi viejo me decía, mirala las peleas estas, después de manos de piedra, Durán, la verdad que sí, era otro tipo de boxeo, el de antes, era mucho más, más peleador, ¿no? Y cambió, cambió bastante el boxeo, pero, bueno, cuando hay peleas, igual, hermosa, como la de Canelo, también, campeones, te ves y ves y te prendés, y sí, qué lindo el boxeo, ¿no? Sí, señor, Fer, no te queremos rogar más tiempo, realmente es un viernes, diez y media a la noche, estás hace una hora con nosotros, has respondido todas las preguntas, y todo el cuestionario, me encantaría, antes que te despidas, primero te quiero agradecer por tu humildad, te voy a pasar después la narración que nosotros hicimos en vivo, en esa pelea, me largué a llorar, de verdad, en el último asalto me largué a llorar, le ha parecido un gallo, que lo estaban castrando, en la derecha del pubista, literalmente, con los ojos, pero empaneado de lágrimas, no lo podía creer, porque lo habíamos sentido, lo habíamos visto, y sabíamos que iba a ser así, pero que todo se transforma, en realidad es como que, totalmente shockeante, pero para bien, una locura extrema, de verdad que hablo, y se me pone la piel de pollo, porque de gallina nunca, pero se me pone la piel de pollo, es increíble, Fer, sí. la gente grande, se emocionaron, un montón de gente, se emocionó, dijeron que volvieron, como que volvieron el tiempo atrás, el tiempo pasado, viendo esa pelea, aparecía, no sé, me compararon con, con el campeón, de mi peso, tiempo de antes, Pascualito, Pascualito Pérez, me habían comparado con él, pero la gente me decía, la gente, me hiciste, me llevaste al tiempo atrás, me dice, me decían la gente, conocido, me llevaste al tiempo atrás, porque, por fin, me pude ver una pelea, como la de antes, decían, como la de Luna Par, decían, la verdad que, me pone muy contento, y yo voy para eso, yo, yo quiero que, mi próxima pelea, separe la Argentina, y, vamos, y llevarla bien alto. Y así va a ser, Fer, querido, y así va a ser, y antes de despedirte, me encantaría, que, que nos digas, quién está atrás de, de Fernando el Puma Martínez, ¿no? Porque lo vemos muy, muy compañero a Rodrigo Calabrese, que ya, prácticamente, un entrenador, ya se vuelve la, la familia, sé que estás acompañado, que, que te casaste hace poco, pero me, me gustaría que nombres, a todos los que están atrás tuyos, no me importa si es esponso, no me importa nada, nombralo a todos, y agradecerles a todos, porque siempre está muy bueno, no, hoy lo, hoy lo escuchamos a, a usted, tranquilo, paciente, pero digo, hay un montón de, de personas atrás de usted, y, y me encantaría también, que, que la comparta con, con la gente, y que obviamente, haga, haga conocer, el equipo de trabajo, que quizás no se muestra, entre las cámaras, pero que siempre lo, lo apoya incondicionalmente. Toda la gente, toda la promotora, ¿no?, que ellos están ahí apoyando, haciendo las mejores peleas para mí, a Rory, y mi profesor, Calabrese, que está siempre conmigo, mi señora, que me da la confianza, para poder estar bien, como es, me cuida, me cuida mucho, me tiene con toda la alimentación, mi familia, mi mamá, mi viejo, le doy la gracia, bueno, le damos la gracia también, a la gente de renunciamiento, que me brinda, el lugar para poder entrenar, y, como ves, y bueno, a toda esa gente que, que me sigue, a toda, a toda la gente que, que está mirando ahora, el reportaje, le, le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, la verdad que vamos a seguir laburando, para darle, para seguir, dándole felicidad. Fer, querido, muchísimas gracias, la pasaste bien, hermano, eso, eso es la pregunta más importante, de toda la que, la que te hicimos, la pasaste bien, Fer. Sí, ya, y, saludo para, para la gente de Zonra, eh, que, que ellos me están dando una gran mano, para, para poder que, para que no me falte nada, les mandamos un gran, fuerte abrazo, eh, a, a Mani, a Manija, que siempre está ahí, cuidando, siempre que no nos falte nada, y bueno, a toda, a toda la gente que, que me olvide, mandaba un abrazo, Fer, querido, me pida mil gracias, no pasa nada, hermano, muchísimas gracias, de verdad, Fer, y bueno, buenas noches, a descansar, y ya, a preparar, a lo que se viene, hermano, te felicito, la, la última, y te juro que, que no te, que no te molesto más, ¿dónde está el cinturón, Fib? ¿dónde está el cinturón, Fib? Yo pensé que me lo ibas a, a, que ibas a salir la entrevista con el cinturón en la frente, hermano, no me digas que todavía no llegó el cinturón, pero siempre, todavía no llegó, ahora en mayo, en mayo me dijeron que, que me lo van a traer, así que, vamos a estar mostrando, se tiene que banear con el cinturón, Fib, no se lo saca, eh, y bueno, y, y en cualquier momento, nosotros, tiramos nuestra marca, así que, estén preparados, que sale, 115 libras, la marca de Puma, oh, oh, me encantó, Fer, me encantó, Fer, de verdad, te quiero agradecer, un abrazo gigante, que tengas buenas noches, buen fin de, este es tu canal, esta es tu casa, la casaca, Boxing Club, y bueno, ya me dijiste que en mayo, llega el cinturón, fuerte abrazo, vamos, ya en mayo, llega el cinturón, y vamos a hablar con Fer, con el cinturón, hermano, Fer, de verdad, gracias de todo corazón, hermano, un abrazo gigante, abrazo grande, muchísimas gracias, gracias a vos, gracias a vos, campeón, un abrazo gigante, a toda la gente, que nos apoya, vamos, toda la gente linda, qué lindo, qué linda entrevista, señores, pasada, Fernando, el Puma Martínez, qué emoción que tengo, se me va a salir el corazón, Chibi, después de la semejante pelea con Ancaja, más de una hora, estuvimos hablando de todo, ya, quédense tranquilos, ya acomodó la pantalla, que estuvimos hablando de todo, de Ancaja, de la pelea en Sudáfrica, de sus inicios, de lo que sigue, le llamó a, a Casuto Ioka, perdón, a Ioka, ya le meta ahí el, el, el recordatorio, Casuto Ioka, está perfecto, Casuto Iota, pasa que son tantos japoneses, que me los, me los confundo, Casuto, Casuto Ioka, Casuto Ioka, sí señor, después está Casuto Iito, el que peleó en la, en la pelea de Golovki, no, no, Masayuki Iito, Masayuki Iito, son, son muchos japoneses, Cosay Tanaka, oh, no, la división, la super mosca, está prendida a fuego, ahora mismo Frank, es impresionante, me quedo Frank, sí, me quedo con el cierre tuyo, del estilo, no, es un estilo que, el de Pumita vende, y que la gente quiere ver, es explosivo, y además el corazón que tiene, yo lo veo reflejado en Castaño, bueno, ahora en Lemus, es ese estilo que a la gente le va a gustar, y que seguramente quien no ve boxeo, lo va a querer ver, totalmente, exactamente, dijiste algo que, que yo también comparto, yo creo que, que Fernando el Puma Martínez, con el estilo que tiene, es ese estilo que una persona, que quizás no esté dentro del boxeo, se da vuelta y dice, qué está pasando acá, como que le da cierta curiosidad, y eso habla también muy bien del Puma Martínez, qué linda nota, la verdad que estamos muy agradecidos, Fer, el abrazo gigante también a Martín Sánchez, al Puma Martínez, mañana ya estamos preparando los testimonios, que dijo, ya tengo el PSD armado, se viene Fury con Wai, pero realmente una forma extraordinaria, de despedir la semana, con el campeón del mundo, Fib, más de una hora, tocando todos los temas, muchachos, realmente me va a costar dormir hoy, me va a costar dormir hoy, hay que dormir Franco, mañana tenemos a las 3 de la tarde, ya estamos en vivo y en directo desde Londres, como tiene que ser. Agradecemos también a Micaela, que es la pareja de Fernando Pumita, campeona de la Liga Metropolitana, los 48 kilos, que eso también le debe ayudar, tener una pareja, que están en el mismo ambiente, para la alimentación, y todo lo que comentaba él, debe ser clave, la verdad que tiene un combo cerrado, que esperemos que le siga yendo así. Exactamente. Y tiene todo para hacerlo, tiene todo para hacerlo, qué linda nota, la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz, y me encanta expresar, me encanta expresar esta felicidad con ustedes, abrazo gigante a mi amigo Alfredito Bacaro, desde Panamá, bendiciones, realmente un notón, un notón que hemos tenido aquí en la casaca, Boxing Club, increíble, ayer Renato Bermúdez, desde Londres, hoy un campeón del mundo, mañana Tyson Fury con Dillian White, el lunes lo tenemos. Y se viene una más, que la tengo guardadita ahí, dando vueltas. Especial 50.000 suscriptores. Y yo le digo una cosa también, el lunes, tenemos a José Benavides Sr., el entrenador y padre de David Benavides, de José Benavides Jr., entrenador del Rayo Valenzuela también, la verdad que se vienen cosas muy lindas, dentro de la casaca Boxing Club, sumado a la biblioteca de contenido que tenemos, el pobre Milton Leiva, no debe estar puteando con la cantidad de video que está haciendo, que lo mexicano, que Canelo, que lo esto y lo otro, muchas, muchas sorpresas, se van a venir, hermosa charla, hermosa charla, gente, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ustedes, al Puma también, y bueno, despedirlos con un gran abrazo, mañana Fury con Dillian White, desde tempranito, por primera vez vamos a tener un sábado libre a la noche, y no sé si me gusta tanto, no sé si me gusta tanto esa sana costumbre, de no estar en vivo a las 9 de la mañana, no estar temprano, porque ya con Golovkin estuvieron desayunándonos, no, es verdad, es verdad, no es temprano, es media tarde, que ya también terminamos ayer, pero son como estrella fugaz, las peleas temprano pasan una vez, pero bueno, señores, gracias a todos, y por supuesto a todos los cazaqueros, con el apoyo incondicional de siempre, mensajes como siempre de todos lados, de España, de Panamá, de República Dominicana, voy por Dillian White, dice Agustín Guevara, no me llenen la cabeza, porque Dillian White está 5 a 1 en las apuestas, y yo realmente, yo no pongo un centavo por Dillian White, pero si ustedes me meten en ficha, voy a terminar quedando sin calzoncillo, más o menos, pero bueno. Vamos, vamos a media con Fury, si querés. Sí, claro, a ver si podemos ganar algo, o vamos 2 y 2. No es mala, no es mala, pero el motín que se lleva a Dillian White, en caso de victoria, pero bueno, señores, gracias por todo, por su aguante, su compañía, el señor Alfredito Bacaro, a quien le mando un abrazo gigantesco, un hermano, que tengo, que me ha dado este servicio de streamer, en la cancha de colegiales, con Rieta, pero ya no estamos yendo por la rama, pasa que tengo una felicidad tan grande, que no la puedo ocultar, gracias al señor Dani Gaguin, realmente desconocemos de su paradero, no sabemos si está secuestrado, no sabemos si un grupo de monos, un banda, se lo llevó, pero no sé qué está pasando con el señor Dani Gaguin, lo vamos a tener la próxima semana, asegurado y confirmadísimo, al señor Dani Gaguin, que también encima ahora, está haciendo videos, una cosa de locos, y próximamente se van a ver los videos del señor Fernando Sabatini, próximamente también se ven los videos del Fernando Sabatini, gracias a todos, que tengan una linda noche, descanse, coman rico, y mañana nos volveremos a ver, con una cartelera, linda, desde Londres, desde Wembley, 99 mil personas, esperan en Inglaterra, una locura, señores, gracias por su aguante, nos vemos mañana, hermosa charla, de corazón a corazón, con Fernando el Puga Martínez.